Que nunca se va a terminar porque cada vez la población en la ciudad capital crece, la demanda por agua potable aumenta y no contamos más que con los embalses que hemos tenido tradicionalmente durante las últimas décadas. Hemos venido insistiendo y anhelando que las autoridades respectivas se encarguen de concretar los grandes proyectos que requiere la ciudad capital para que Guacerique 2 y Río del Hombre se conviertan en una realidad, pero volvemos a reiterar, ni la alcaldía de Tegucigalpa ni el SANA tienen en este momento, ni tendrán a mediano o corto plazo la capacidad económica de poder construir estos megaproyectos. Solamente el gobierno de la república tendría la envergadura económica y de endeudamiento para poder concretarlos. Los impuestos, recuerde que el alcalde anuncia que se están invirtiendo en obras de infraestructura, en temas de red vial y algunas otras iniciativas dentro de la ciudad y un proyecto como sería construir una de las represas implica miles de millones de lempiras. Se habla de que solamente Guacerique 2 costaría unos 250 millones de dólares.